¿Por qué estás atracando el chicle? ¿Estás listo? ¿Estás nervioso? Sí, estoy nervioso De verdad que no estoy nervioso No, no estoy nervioso Yo sí creo que estoy nervioso Un poco ¿Por qué estoy nervioso? ¿Listo? ¿Estás listo? ¿No vas a ir? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Yo sé lo que te digo Nunca han pasado por eso así, Ricky ¿Qué te dije, Ricky? ¡Oh! ¡Míralo allá, muchacho! ¡Míralo allá, muchacho! ¡Qué te pasa, Ricky! ¡Míralo, míralo al mar! ¡Míralo al mar, ven! ¡Oh! ¡Míralo al mar, hombre! ¡Oh! 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 ¡Oh, ok! ¡Ricky, ok! ¡Oh, wow! ¡Ricky, ok! ¡Oh, wow! ¡Oh, ok! ¡Déjate cosas, Ricky! Mira cómo es, mira, bonito, eh! ¡Ricky es demasiado nervioso! ¡Oh, oh! ¡Ah, esta, hija! ¡Ah! ¡Qué te dije! ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¿Qué te iba a quedar alba de arriba, Ricky? me dolen los huevos que barba barriga ay que te asustaste al inicio no cuando vi pero cuando me dio vuelta ay me dolen mis huevitos otra vez me mandamos la sentí mucho más fuerte la vez que lo hice